La arginina es opción A un carbohidrato, B un trastorno, C un aminoácido. La respuesta correcta es la opción C. La arginina es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas del cuerpo humano y su papel resulta esencial para el desarrollo de gran cantidad de funciones del organismo. Este aminoácido es necesario para la producción de sustancias importantes como el óxido nítrico y es precursor de otros aminoácidos. Además, actúa como vasodilatador, favorece la producción de linfocitos y aumenta el rendimiento y el deseo sexual. Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Light. Nos encontramos en Venezuela, en el estado Carabobo, en la zona de Aguirre, que es la vía que se toma para ir a Bejuma. Y estamos en la hacienda La Concepción, que es un centro de sanación clínica spa. Y me acompaña el fundador y creador de este centro y de este estilo de sanación, que es el doctor Efraín Hoffman, que se ha formado y ha crecido tanto profesionalmente que también es chef y es el que dirige gastronómicamente el centro y cocina para los que están aquí. Por supuesto, dirige a un equipo que trabaja con él para ello y ha generado, ha creado, ha diseñado todo el menú. Es un menú, bueno, son distintos menús, todos destinados a la sanación, porque como él dice, la sanación es posible. Así es. A ver, doctor Hoffman, este es el punto de partida de ese plan de nutrición destinado a la sanación y a la densidad. Perdón. Descentracitación. Correcto. No me lea la palabra, no entiendo por qué. A ver, doctor. Mira, realmente nosotros hemos diseñado un programa de trabajo que lo llamamos el sistema de sanación holístico Hoffman, porque en realidad pues involucra todos los aspectos físicos, mentales y emocionales. La alimentación es uno de los puntos más importantes y todo comienza con la desintoxicación. Primero hay que eliminar las interferencias que están en nuestro cuerpo, las interferencias tóxicas, carenciales, de estrés, falta de cuido personal. Bueno, lo más importante es empezar por desintoxicar. Entonces el régimen que hemos diseñado consta, se llaman las dietas sanadoras y consta de tres grupos de alimentación. Primero el régimen de ayuno terapéutico que llamamos dieta cero y dieta uno. Tanto puede ser un ayuno total y absoluto de solo agua o un ayuno parcial como el que vamos a ver ahora aquí. Y la dieta uno. Luego tenemos la dieta dos y dieta tres que son los regímenes de transición, porque ya empezamos a ingerir carbohidratos complejos, grasas y proteínas que no están en la primera dieta. Y luego pasamos a la alimentación sana, donde ya nuestra prioridad es nutrir al organismo con todos los nutrientes habidos y por haber. Aquí tenemos que ya tener una alimentación totalmente saludable, que es con la que tú vas a perdurar el resto de tu vida. Ok, vamos con este menú que es el cero. Este es un régimen de ayuno parcial. Podemos consumir vegetales, frutas, porque necesitamos los fitonutrientes, los minerales, oligoelementos, las vitaminas. Me encanta todo lo que dijo. Mi grupo de producción y de grabación, cada vez que yo menciono todas esas palabras, se burlan de mí y me ven como un extraterrestre. Bueno, esos elementos son vitales, sobre todo los fitonutrientes, porque cada color contribuye a un antioxidante que nos protege de algún órgano, de algún cáncer o algo por el espíritu. Entonces puede hacer ayuno, como les dije, absoluto de agua o incluyendo estos elementos que no tienen ni carbohidratos complejos, ni proteínas, ni grasas. ¿Por cuántos días se hace este ayuno? Eso va a depender de la patología. Hay personas que pueden hacer un ayuno, puede ser ayuno intermitente. Esto puede formar parte de un ayuno intermitente de solamente 12 horas. Esto equivaldría a una no comida, porque prácticamente no estás comiendo nada que te obligue a hacer la digestión y libere insulina. Perfecto, pero además es una forma muy saludable de hacer ayuno. Muy saludable de hacer ayuno. Entonces aquí tenemos vegetales básicamente con frutas, una sopita caliente y una infusión. Aquí tenemos en el jugo verde, tenemos en este caso parchita, que sería la maracuyá. Tenemos el pepino, tenemos el celery y todo eso licuadito con agua. Básicamente es un jugo verde. Maravilloso. ¿Verdad? La cremita. Esta es una cremita, sí, es crema, pero sin leche. Es crema por la densidad más que todo. Gracias a Dios. Una sopita de pimentones. Aquí usamos básicamente un pimentón asado, lleva tomillo, lleva sal marina y agua, así de sencillito. Y en esta infusión pues tenemos el malojillo, tenemos la, ¿cómo se llama? ¿La rojita? ¿Se nota el nombre? ¡Wow! La flor de jamaica. La flor de jamaica. ¡Piós! Que a los dos nos pasó lo mismo. La flor de jamaica, el malojillo. Ajá. Cuando yo decido hacer esto o tú lo prescribes, ¿cuántas veces al día yo debería comer así o es una sola vez al día? Básicamente pues sería el desayuno, almuerzo y cena, porque un poco va a la elección del individuo. Mientras más agua consumas, mejor. ¿Cuántos jugos verdes te puedes tomar al día? Todos los que tú quieras. ¿Cuántas infusiones? Todas las que tú quieras. Ahora la sopa, bueno generalmente tú sabes los horarios que están acordes con el almuerzo y la cena. Ok. Puedes incluirle de repente a frecho, o sea, el salvado de trigo, porque también tenemos que ayudar a que el cuerpo evacúe. Eso no se va a absorber, pero forma parte de lo que te ayuda también a sentir como un poquito de que tienes la ría llena. De saciedad también. Un poquito de la saciedad. Muchísimas gracias al doctor Hoffman por haber estado conmigo. Yo, fascinada de estar aquí en la Hacienda La Concepción, como les dije, vía Aguirre, camino a Mejuma. Aquí está este centro de sanación en donde sanar sí es posible. Sigan con más. ¿Se imaginan adelgazar mientras duermen? ¿Será posible? Esta es una de las preguntas más importantes de quienes quieren restar kilogramos a su cuerpo. Para hablarnos de esta posibilidad nos acompaña la especialista en salud holística y cuidado personal, Jessica Lameda. Ella asegura que sí se puede y a continuación nos explica por qué. Sobre todo nosotros las mujeres tenemos varios mitos de que mientras más ejercicio hago, mientras más me muevo, más calorías voy a quemar y eso me va a permitir a mí pues adelgazar. Y no es más lejos de lo contrario de esa realidad. Es que cuando tú duermes bien, tus hormonas están bien equilibradas. Sobre todo hay dos hormonas muy importantes cuando dormimos, que es la leptina y la grelina. La leptina es la hormona que te quite el hambre, ¿sí? Y cuando tenemos un buen descanso pues nosotros no tenemos esa hambre voraz, esa ansiedad que a veces tenemos pues y no sabemos de dónde viene y viene por no dormir bien. Y activamos la hormona del hambre que es la grelina. Entonces, además de estas dos hormonitas, ¿verdad? Que tenemos allí que es tan importante para ese balance de hambre y saciedad, tenemos también dos hormonas muy importantes que se desequilibran cuando no tenemos un buen descanso, que es la insulina y el cortisol. Muchas de las personas hoy día están teniendo problemas graves de sueño es por el estilo de vida que estamos llevando. La luz de los teléfonos, las luces artificiales, no hacemos contacto con la tierra. Esto hace que nosotros nos carguemos, digamos, de una energía o de estática, ¿no? Y que nuestro sistema simpático, que a veces no es tan simpático, esté todo el tiempo activado produciendo cortisol. Es decir, estoy despierto, es de día, llegamos muy alterados en la noche a nuestras casas, no tenemos, no nos damos el permiso de respirar, de descansar, de bajar, ¿verdad? Esas revoluciones y que el cortisol baje, que es la hormona de estar alerta. Es esa hormona que necesitamos, pues, para levantarnos de la cama con ánimo. Entonces, ¿qué pasa cuando esa hormona, pues, no se apaga? ¿Sí? En la noche tenemos mal descanso y cuando tenemos el cortisol activado, no quemamos grasa. Libro, el síndrome de la impostora. ¿Por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? Autoras, Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlotte. En este libro se ahonda en las causas psicológicas de este fenómeno. Se explica cómo incluso algunas grandes líderes y creadoras como Michelle Obama, Angela Merkel o Margaret Atwood lo han sufrido. Y ofrece herramientas para aprender a creer en nosotras y a ganar la seguridad necesaria para tener una carrera profesional y una vida personal exitosa. Al regreso, nuestro fisioterapeuta, Ciro Quintero, nos enseñará a realizar ejercicios para fortalecer los músculos paravertebrales dorsales. Conoceremos cómo el aceite de ricino y la levadura ayudan a eliminar los acrocordones o verrugas y el doctor Fernando Gabaldón nos contará por qué se convirtió en conejillo de indias. Quédense con nosotros.